A mí me parece que te caigo bien y yo a ti te digo que yo soy requiel A mí me parece que acabé con todo que yo soy la dueña de tu corazón Hoy vengo a cantarte, a cantarte a ti Quiero que tú sepas que me gusta a mí Que no eres tú solo, pues que estás por mí Que yo estoy también a mi silla de ti Yo estoy pa' ti A mí me parece que te caigo bien y yo a ti te digo que yo soy requiel A mí me parece que acabé con todo que yo soy la dueña de tu corazón A mí me parece que te caigo bien y yo a ti te digo que yo soy requiel A mí me parece que acabé con todo que yo soy la dueña de tu corazón Hoy vengo a cantarte, a cantarte a ti Quiero que tú sepas que me gusta a mí Que no eres tú solo, pues que estás por mí Que yo estoy también a mi silla de ti Hoy vengo a cantarte, a cantarte a ti Quiero que tú sepas que me gusta a mí Que no eres tú solo, pues que estás por mí Que yo estoy también a mi silla de ti Y que tú quieres, si me oficié Volví Hay tremendo lío, el que tengo yo Y siento mariposa en mi estomago Oiga usted, señores, no fue mi intención No sabré explicarle lo que me pasó Hay tremendo lío, el que tengo yo Y siento mariposa en mi estomago Oiga usted, señores, no fue mi intención No sabré explicarle lo que me pasó Pero te voy a explicar Yo quiero decirle que yo los amo Quiero decirle que no, que no me aguanto No quiero decirle que los amo Quiero decirle a usted que los amo Quiero decirle que los amo Que no, que no me aguanto, no quiero decirle que lo amo Quiero decirle que lo amo, quiero decirle que lo amo Que no, que no me aguanto Quiero decirle que lo amo, quiero decirle que lo amo Quiero decirle que lo amo, quiero decirle que lo amo